Bienvenido a Video Marketing Viral, te saluda Ronald Vásquez y en este video aprenderás como bloquear llamadas desde tu móvil Android. De esa forma dejarás de recibir llamadas molestas de esa persona y para ello usaremos una aplicación gratuita la cual te permitirá bloquear cualquier número. Y antes de empezar, si es la primera vez que visitas este canal te invito a suscribirte, es gratis, de esa forma recibirás los nuevos tutoriales que publico todas las semanas. Sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que haremos es ingresar a Google Play para descargar e instalar el programa, el cual se llama Call Blocker Free. Ahí estás viendo el nombre, búscalo de esa forma y esta aplicación tiene más de 10 millones de descargas y una puntuación de 4.4 o de 5. Y una vez que la hayas instalado presionas en el botón abrir. Y esta aplicación es muy sencilla y lo primero que haremos es ingresar a la configuración. Para ello aquí en la parte superior derecha presionamos en estos tres puntos. Seguidamente en esta parte presionamos donde dice valores. Ahora ingresamos a la primera opción que dice cómo bloquear llamadas. Y asegúrate que esté marcada la primera opción que es colgar. Es decir, todas las llamadas que recibas de ese número automáticamente se colgarán. Salgo de aquí. Asimismo asegúrate que esté activada la segunda opción llamada bloquear llamadas de acoso. Tal como lo tengo en mi caso, lo tengo activado. Asimismo te sugiero desactivar esta opción que dice mostrar notificaciones después de bloquear llamadas. Entonces te sugiero desactivarlo tal como lo tengo en mi caso. Y eso sería prácticamente todo. Regreso a donde estuvimos. Y en este momento si te fijas, estamos en esta tercera pestaña. Que es como un embudo. Y aquí debajo se mostrará esta opción llamada lista negra. Ingreso a lista negra. Y desde aquí podrás agregar todos los números que deseas bloquear. Mejor dicho, que no deseas que te llamen. Para ello presionas aquí en la parte superior derecha donde dice más. En el símbolo de más. Seguidamente se muestra esta ventana y te da a elegir entre estas opciones. Y voy a presionar la primera opción que dice de registro de llamadas. Mejor dicho, de las llamadas que he recibido. De esta forma aquí se muestran todas las llamadas que he recibido. Y simplemente debo de marcar, de seleccionar el número, el contacto que deseo bloquear. Seguidamente aquí en la parte inferior presiono donde dice añadir en el botón añadir. De esa forma he agregado ese número a mi lista negra. Es decir, de aquí en adelante ya no recibiré llamadas de ese número. Y si deseo puedo agregar más números. Repito, el mismo procedimiento presiono en más. Y ahora voy a agregar un número manualmente. Presiono en la opción manualmente. Y básicamente aquí me pide que ingrese el número que deseo agregar a la lista negra. Y después simplemente presionaría en el botón añadir. Eso sería todo. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para bloquear un número. O mejor dicho, para no recibir llamadas de esa persona. Por último, si este video te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera, si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Muchas gracias, mi nombre es Ronald Vásquez.